Los locatarios del mercado municipal esperan verse beneficiados económicamente debido a la venta de mochilas. De todos colores y tamaños, con dibujos animados y en diferentes marcas, los comerciantes esperan que la suerte esté de su lado en las próximas semanas, beneficiándolos con un buen número de clientes. Tenemos mochila para los de preparatoria, para kinder y primaria, que es la que más se mueve en esta temporada. Así es, Spider-Man, los clásicos, Cars, Princesas, de Hello Kitty, Campanita, entre otros. ¿Qué precio tiene? Pues varían desde el más económico, que es de 150 pesos hasta 250, 290, dependiendo también de la calidad y el estilo. Desafortunadamente, varios puestos del mercado municipal venden mochilas, lo cual no siempre beneficia a los comerciantes, pues les devalúa el precio del producto. Al público es 150, pues no, porque es mucho lo que cuesta, pero aquí en el mercado quemamos las cosas, porque todos quieren vender y remata los precios. Sin embargo, son contadas las ocasiones en que los locatarios se benefician de manera importante, tales como Navidad, Día de las Madres, San Valentín y, por supuesto, el regreso a clases. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.